Y yo también solo vivo pensando en ti Te pegas como sticker, saltas como flipper en mi cama Los Shakira y Piqué Nos vamos a switcher y tomas un show de liche Te pones loquita, tú catcher, yo pitcher Tú no estás echaba el romance, estás fuera de tu alcance No ves la oportunidad para conmigo escaparte Baby, tú eres mala No confiaste en pasar de la raya Es que en la cama a ti nadie te iguala A solamente lo que tú callas Baby, tú eres mala No confiaste en pasar de la raya Mami No me digas que ya no piensas en mí Si ya vi que estás pendiente a mi story Te enchulaste desde el día en que te vi Y yo también